hola a todas las amigas bienvenidas a este vídeo del día de hoy es la rutina de cómo cubro mis ojeras con un truco especial estoy poniendo esto en práctica desde hace como dos o tres semanas atrás y me encanta porque siento que se cubren mejor las ojeras y sobre todo que esa cobertura me dura todo el día así que espero que les guste este truquito que se queden conmigo mirando y nada que me disculpe porque estoy repitiendo esta camiseta que no me la veo es mi camiseta vamos a decir de otoño creo que me la van a ver todo el tiempo y nada vamos a comenzar sin más rodeos con el paso a paso de cómo desde este look tan horroroso esto parece halloween paso a este que por lo menos creo que luce más decente vamos allá vamos a aplicar en primer lugar una crema de contorno la que tengamos a mano no necesitamos ninguna marca específica hay en nada por el estilo no necesitamos una marca de alta gama realmente lo que tengamos a mano yo en el día de hoy voy a optar por aplicarme un gel que tengo por acá de kills se llama super multi corrective eye opening serum bueno en realidad es porque su textura es bastante fina es un gel refrescante y me lo voy a colocar aquí ya quiero darle quiero darle fin a este producto porque lo tengo ya desde hace un buen tiempo y nada es importante que hagamos este paso este bien temprano o sea mucho antes de maquillarnos para que el producto sea crema sea gel aceite se adhiera lo suficientemente bien a la piel para continuar con el siguiente paso deben pasar unos cuantos minutos entonces debemos esperar el área por supuesto debe estar limpia debe estar seca hidratada puede estar pero que esté seca que no esté nada húmeda para que los productos que vamos a aplicar se asienten mejor en la piel es lo que yo tengo ya comprobado no voy a utilizar entonces aquí es donde viene el truco inicial un primer este de cover effects anti aging primer me lo voy a aplicar en el área del contorno tú lo puedes aplicar en el rostro completo donde necesites no cubrir pero este producto o cualquier primer hay personas que utilizan primer para párpados aquí debajo está bien puede utilizar o sea no quiero imponer aquí ningún tipo de marca yo me aplicó este porque me gusta y puedo aplicar también otro lo que va a ser este primer es que los productos que vengan a continuación se fijen por un mayor tiempo y sobre todo este que se siente así como un poquito pegajoso este lo que hace también es cubrir un poquito las líneas rellenarlas entonces si tú tienes líneas de las para rellenar como es mi caso me rellena un poco las líneas pero digo no debemos utilizar esta marca en específico un primer que se puede utilizar alrededor del contorno que no te irrite por supuesto y este es anti edad o sea que me viene súper bien esperamos también que se siente un poquito unos cuantos segundos minutos otro paso bastante interesante antes yo utilizaba el bobby brown corrector en el tono peach tono melocotón digamos este y me iba súper bien este producto todavía me va muy bien pero yo he encontrado una alternativa más económica que vendría siendo esta de la pro concil esto más que un concil es un corrector y es en tono naranja entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo este donde está el área marrón de la ojera si tienes ojeras por ejemplo azulosas también este producto funciona porque en la rueda esta de colores famosas el naranja neutraliza el marrón y neutraliza también las ojeras que son azules entonces tenemos que fijarnos muy bien también en el tono de nuestras ojeras entonces al principio se va a ver esto un poquito raro pero yo hasta aquí arriba me pongo vamos a distribuirlo bastante bien dando toquecitos me gusta ponerlo primero aquí en el dedo no en el ojo sino en el dedo y ya de aquí lo distribuyo en los dos lados por supuesto y ese primer que nos aplicamos con anterioridad lo que va a hacer es que el producto dure más la cobertura no y la duración de la misma quiero decir aplicar un poquito más de este lado para ahora mismo lo que parece es que me estoy maquillando para halloween pero en realidad vamos a ver los resultados más adelante cuando esto concluya muchas personas dirán pero carlina pero esta es la técnica del labial del labial naranja bueno para neutralizar si puedes utilizar también un labial naranja yo no tengo nada en contra de eso a mí lo que me funciona es esto más que el labial tiene otra textura un poco menos pegajosa disculpen que miro tanto hacia allá pero es que ahí que tengo el visor de la cámara lo importante de esto es cubrir chicas ambos lados equitativamente donde tenemos ese tono oscuro marrón cubrirlo con este tono naranja pero claro no permitir que esto se forme aquí como un color naranja florecente nada de eso bien distribuido con la yema de los dedos no utilicemos pinceles ahora lo que voy a hacer es aplicar mi base de maquillaje y el día de hoy quiero aplicar con ustedes en línea como dicen por ahí la estudio waterway de mac que la tengo ya a manos desde hace un tiempo y la tengo prometida no por reseñar no la voy a colocar aquí detrás de mi puño ya la removí hay que remover este producto bien y voy a tomar esta brocha podría ser una beauty blender pero nada voy a tomar esta brocha y a aplicar mi maquillaje mi base de maquillaje pero una capa muy fina sobre el naranja me gusta mucho esta brocha de zoeva y de la base de mac bueno van a ver los resultados recuerden siempre cuando aplicamos nuestra base de maquillaje sobre esta área no hacer un movimiento redondo un movimiento que vaya a quitar si no como dicen en inglés a dar unos toquecitos citos citos pero chicas nada ya tenemos el área cubierta con la base de maquillaje pero como digo siempre una capa muy fina de base no tenemos que untar aquí la base como ponemos normalmente el corrector el concealer sino una capa fina y como digo no haciendo un movimiento brusco porque vamos a quitar el corrector no y el primer que aplicamos anteriormente entonces ya como que nos estamos viendo mejor yo pienso que ya me estoy viendo un poquito más despierta menos enferma menos pálida vamos a aplicar ahora un concealer me gusta mucho me encanta este de urban decay es el naked skin en el tono medium light neutral y esto es lo que va ahora con la beauty blender me lo voy a aplicar o con una esponja no tiene que ser necesariamente la beauty blender y lo voy a aplicar aquí debajo claro está esto nos va a servir para iluminar un poquito aquí en el hueso de la ceja y yo me voy a poner hasta un poquito aquí en la frente vamos a iluminar un poco el rostro completo vamos a hacer el bono y aquí vamos a cubrir lo que hemos marcado yo lo hago así porque yo soy una mujer ya de edad que necesita un poco más de se ve mucho producto pero en realidad no lo es chicas no lo es porque este producto lo vamos ahora a difuminar bastante bien con la esponja y ustedes van a ver si estoy utilizando hoy este agua de smash box cualquier agua hasta agua del grifo no importa es solamente para humedecer mi beauty blender y voy a comenzar a aplicar este producto de esta forma y sobre todo aquí en el inicio el lagrimal ya ven el área se ve más clara no lo recomiendo mucho con los dedos el corrector sí pero el concealer cuando es líquido no lo recomiendo realmente hacer con los dedos por lo menos en mi caso a mí no me no me cuadra me tardo más me tardo más tiempo entonces yo prefiero hacerlo con una esponja y que no quede bastante bastante blanco bueno ahora el paso más importante es sellar el producto yo utilizo normalmente polvos a presión polvos que sean translúcidos este es uno que me fue obsequiado por una suscriptora del canal penny de berlín muchísimas gracias me gusta muchísimo mira como los llevo ya y nada voy a tomar mi brocha favorita que es esta de real techniques la setting brush y voy a tomar el producto y esta esta parte es muy importante no vamos a hacer una barrida aquí sino que vamos a hacerlo a presión voy a tomar los polvos y a sellar el producto a presión o sea nada de utilizar la brocha como una escoba no vamos a sellar todo el área y igual a nada entonces ahora voy a concluir con el resto de la cara y vuelvo con ustedes al móvil la cámara vuelvo con ustedes para la despedida chicas y nada estos han sido mis resultados en el día de hoy cubriendo las ojeras con la rutina que pongo en práctica ya desde hace varias semanas con el truquito del primer me dura todo el día y el proceso el camuflaje es al final mejor encuentro yo así que nada espero que la pongan en práctica y sobre todo que les haya gustado este vídeo muchas gracias por haber visto dedito arriba si les gustó y si quieren más rutinas pues por supuesto las compartiré con ustedes gracias por las peticiones y nada se me cuidan mucho y sobre todo que estén bien hasta pronto hasta pronto